Panterita de Main, nuevamente Guadalajara, presentándote por penúltima vez con este personaje. Sí, algo muy triste, pero a la vez muy feliz por esta oportunidad que se me presenta. La gente de Guadalajara siempre va a reconocer el trabajo que hizo Panterita de Ring Junior y eso se aprecia. Eso me demuestra que hizo un buen trabajo como Panterita. Espero en esta nueva etapa con Máscara Dorada, el apoyo de la Arena Guadalajara Jalisco sea el mismo. Panterita, ¿qué piensan tu señor padre que hasta el nombre cambió? Sí, claro, creo que como padre siempre vas a querer siempre lo mejor para tus hijos y creo que él intentó hacerlo lo mejor. Me dio muchas alegrías este nombre, me lo heredó él. Creo que ser un junio y ser el junio de Panterita de Ring Junior, la estrella del norte, me ha sido muy reconfortante. Ahora cambio de nombre, mi papá lo único que me dice es que las oportunidades te llegan una vez. Si no las aprovechas, se mueve de tu culpa. ¿Qué sentiste al momento de volver a Máscara? Fue algo muy emotivo. Creo que estaba al lado de mi padre y que él me la entregara, que me pasara esa máscara, ese personaje con el que voy a estar enfrentándome a grandes luchadores. Creo que va a ser un gran boom y espero con ansias y combate con el desesperado. Vamos un paso atrás de esto que nos comentas. ¿Cómo te llega la noticia de la propuesta de cambio de personalidad? Pues así tal cual, la empresa me propone este cambio de nombre. Yo acepto, es un cambio para bien, no creo que sea un cambio para mal. Creo que tengo la habilidad para poder llegar al mismo nivel que estaba ese nombre o si no superarlo. Mi respeto para el primer Máscara Dorada, que fue un ídolo para mí, uno de los luchadores que más me incentivó a hacer tantas locuras en el ring. Y creo que ahora estar portando ese nombre es algo muy, muy importante para mí, para mi carrera, como persona para mí. Sí, pues fíjate, sí es cierto, es algo muy cierto, no me había puesto a pensar en eso. Creo que Guadalajara, Jalisco, me ha dado muchas cosas, muchas alegrías y me ha dado este nombre. ¿Fue complicado separarse de este personaje legado de tu familia? Sí, bastante, toda mi familia me marcó diciéndome, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Nosotros amamos a Panterita. Claro, claro que sí, todos nos encariñamos de este nombre, hasta yo, dos años luchando con este nombre y me encariñé bastante, pero una cosa me dijo mi papá, nunca te encariñes de campeonatos, nunca te encariñes de nombres, nunca te encariñes de nada, porque esto es un, ahora sí, como movimiento especial, es una estrella fugaz, se va en un momento. Y va a ser. Muy rápido, si estás llegando a esta, ¿no? Gracias a Dios, estamos cayendo en el agazo del público, me da mucho gusto que la gente me esté apoyando bastante, eso es lo único que quería al iniciar en este lindo deporte, que la gente me apoyara, que la gente estuviera reglándome, ahora lo estoy logrando y es algo muy bonito para mí. Y sería conocer que también vas a tener una lucha al lado de metal y que es el primer más caras de oro. Sí, pues fíjate, es un sueño, yo ya lo veía muy inalcanzable, él ya estaba luchando en Estados Unidos, yo sí tenía la idea de luchar en Estados Unidos, pero nunca me imaginé en qué lado de él. Este, ahora aquí en México se hace posible esto, estar luchando al lado de uno de mis ídolos, este, ese niño que jugaba por ahí por la arena y que veía a Máscara Dorada, pues ahora está feliz, ahora está feliz porque está compartiendo ring o va a compartir con él. ¿Qué nos puedes decir de los rivales a los que te vas a enfrentar en este debut? Pues es muy difícil, yo conozco al Desperado, es un gran luchador, un luchador que ya tuvo canar aquí en México, tengo que tener cuidado porque él sabe todas las mañas mexicanas, entonces vamos a prepararnos lo mejor, ya vi que anduvo ahí murmurando por las redes, por el consejo, mandó un video que no sabía quién era Máscara Dorada o Máscara 2 o no sé algo así dijo, pero no te preocupes Desperado, aquí está Panterita del Ring Junior, próximamente Máscara Dorada, para decirte quién es. ¿Qué sigue en la ventrina de Panterita del Ring? Pues estamos pegando a los grandes, este, yo renuncié al campeonato nacional ligero en busca de buenas nuevas oportunidades, quiero compartir una lucha en contra de Rocky Romero que actualmente corta el campeonato de la NWA, creo que es un campeonato hermoso que me gustaría tener en mi cintura, también me gustaría estar luchando en contra de por ese campeonato, Welter, es un campeonato mundial, entonces ya estamos pasando de lo nacional al mundial, es un gran salto pero estamos preparados para eso. Este domingo se hace tu última presentación aquí mismo en la ciudad de Deutazo, en esta segunda ciudad que te despedes del campeonato. Sí, creo que como lo he dicho, la gente de Guadalajara siempre me recibe muy bien, creo que es un buen lugar para despedirme de este personaje, como siempre, siempre, siempre lo quiso mucho este personaje, Panterita del Ring, y pues con mira a otras cosas, a cosas más grandes, creo que la gente de Guadalajara es un agente conocedora de lucha, y pues esperemos que Máscara Dorada caiga en el agrado del mundo. ¿No nos haces más caro? Claro que sí, aquí nos vemos.